Hey Korn Esa pie es que de enguerme conmigo Puta yo no quiero compromiso Levantamos los bichos y no el piso Nos buscamos las horas de abajo La alfombra puta si quiero me deslizo Viste vi una vez pero sabes que no repito Te dejé comprobar mito Puta no tengo envidia en menos en ese grupito Como te explico Que si cagas donde comes el mundo te pone en tu sitio Puta no me olvide tengo memoria en el disco Querían seguirme se quedaron bizcos Ahora me ven como el nene maldito Vista que toco la transformo en himno Me veintiuno eso me veintidós Y paro para ir si quiero una club Puta estoy haciendo más de ese guap Me tiene miedo y no sale a estar lave Con mi knock y con mi flow En uno toco a luz y no soy drunk Como Don Pablo y fuga de gas Pero no la saco con un teflón Hicimos más de 10 cas de fin del facu me lo contaba Puta yo no quiero compromiso Levantamos los bichos en el piso Nos buscamos las horas de abajo La alfombra puta si quiero me deslizo 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 Gracias por ver el video